hola chicos bienvenidos mas a mi canal elibony voy a estar mostrando el unboxing de esta barbie made to move y este nuevo outfit las dos cosas las conseguí por amazon esta este paquete de outfit creo que todavía no están en las tiendas pero este es uno de los nuevos que que van a poner en las tiendas y son de plástico reciclable por eso es que tiene este este logo y lo dice es plástico reciclable y pues vamos entonces a sacar la muñeca y vamos a ver cómo se ve este outfit en ella también bien ya tenemos la muñeca fuera de verdad está muy bonita su cara me encanta esos pantalones y pues ahora vamos a ponerle el outfit y así quedó con el outfit y esa cartera de verdad es la parte favorita del outfit pero esos zapatos sandalias son de otro set pero se los puse porque creo que fueron los más que le podían combinar por ese azul que tiene ahí pero de verdad me encantó el resultado está súper preciosa esta muñeca es de la colección de la última colección de las made to move aquí están como pueden ver tengo esta porque ahí la tengo también tengo esta que está ahí y pues ahora ella que es la 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 del outfit azul y mañana espero que me llegue esta para entonces así después de tener toda la colección de las me to move que de verdad me encanta puedes hacer un montón de de poses diferentes y y también otros juegos con qué puedes hacer con estas muñecas de verdad que me encanta bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo y así por favor de enlaces que va a hacer en mi canal para que sea como familia y veces abrazos hasta la próxima bye bye bye